Felices de poder dignificar la educación, de dignificar la vida de tanta gente que hizo posible que esta educación o que esta institución perdurara por más de un siglo, 111 años. La Alcaldía Barranquilla se suma a este gran esfuerzo institucional recuperando esta hermosa sede, este hermoso edificio que está en el corazón de Barranquilla y que es un mensaje más que queremos que el CODEBA siga creciendo por muchos más años. Este edificio se estaba cayendo a pedazos y también su nivel educativo, con esto se ha venido recuperando, le pedimos disculpas a los profes, a los padres de familia, a los estudiantes porque fueron cerca de 18 meses de trabajo, de polvo, de malos momentos, pero ya pasó la horrible tarde, la horrible noche de la restauración y mírenlo hoy como está nuevecito nuevamente, así que vamos a disfrutarlo y que son los niños y la educación pública la que ganan.